Bueno, vivir como torero es la forma más bonita de sentir la vida. Bueno, estoy muy orgulloso de que mi debut sea aquí en Andalucía, en mi tierra. Y bueno, viendo el cartel, creo que va a ser una tarde muy interesante. Esta oportunidad, por supuesto que hay que aprovecharla, ¿no? Sobre todo yo, que no tenía la oportunidad de torer por aquí, por Andalucía, ni por España. Yo he solido torear más por Francia y estoy seguro de que la voy a aprovechar. Eso es bonito, ¿no? Que a pesar de no haber toreado mucho por aquí, estén hablando de mí.